peso pesado de la perfumería de diseñador. Si os interesa saber qué perfume es, quedaos conmigo. Vamos con el vídeo. Bueno, pues la perfumería de diseñador tiene grandísimos perfumes. Por aquí detrás tengo Diorron Parfum, Fahrenheit Parfum, Sobacel Ixir, Acqua Digiessenza, Profumo... Hay muchos perfumes que son muy buenos. Decir cuál es el mejor es realmente complicado. Ya sabéis que soy muy fan de Diorron Parfum y de tantos otros. Pero este perfume, sin lugar a dudas, entraría en la pelea por ser uno de los mejores perfumes de diseñador de toda la historia. Perteneciente a la Casa Hermé, ya sabéis, los que sigáis el canal, los que no, pues os lo digo, que hay una serie de casas de diseñador que para mí, por calidad, por propuestas, por creatividad, están muy cerca de lo que yo entiendo por fragancias nicho. Una de ellas es Hermès, otra es Cartier y esta es una pasada. Estamos hablando de Ther d'Hermès en su versión Parfum. Yo he utilizado alguna botella, una, una botella de Ther d'Hermès o de Toilette en su día, la utilicé bastante. Es un perfume que también es un tótem de la perfumería y que es uno de los mejores perfumes de diseñador de la historia, perfectamente. Pero estas navidades, y tras haberlo probado varias veces, he tenido muestras, tengo una miniatura por ahí, decidí ir a por la versión Parfum, que me parece ya el sumo. Así que me autorregalé esta botella de 75 mililitros de la edición Parfum en un estuche en el que viene también un after save y una miniatura. Y bueno, pues encantado, ¿no? Vamos a, os voy a enseñar la presentación, vamos a hablar del aroma y de por qué pienso que es un perfume tan sumamente espectacular. La presentación yo lo compré en estuche, si lo compráis en versión individual, pues una caja normal de Hermès. La botella es de 75 mililitros, ter de Hermès versión Parfum y con la apertura, el sistema de apertura de rosca, que a mí me encanta, de Hermès. Vamos a aplicarla y vamos a gozarlo de verdad. Esto es una gozada. Perfumista, notas y año. El perfumista, Jean-Claude Helena. Es que no voy a entrar ni en presentaciones. Un genio. Año de lanzamiento 2009, ter d'Hermès eau de Toilette salió en 2006, si no recuerdo mal. Este es un flanker de ter d'Hermès. Luego ha habido otros, como la Intense Vetiver, la 3 Fresh y ahora está la Eau Givré, que por cierto me gusta mucho y es probable que acabe viniendo. Vamos a pasar a leer las notas, que son en la salida naranja y pomelo, notas de corazón, sílex, notas de fondo son las notas amaderadas, musgo de roble y benjoui. Cuando te aplicas ter d'Hermès Parfum, ¿qué vas a sentir? Naranja. Una naranja amarga, cáscara de naranja. Muchas veces se ha dicho, por ejemplo mi amigo, te mando un abrazo Narciso, no sé si lo estarás viendo, Narciso Salazar, dijo que el aroma de ter d'Hermès le recuerda a una cesta de naranjas cuando las naranjas se están empezando ya a estar muy maduras, ya están un poco blandas y lo definió perfectamente. Es ese tipo de aroma el que captas en la salida de una naranja ya muy madura, pero muy natural y refrescada por el pomelo. Es una salida fresca, amarga, madura, de fruta madura riquísima. En las notas de corazón se nos dice que tiene sílex. Yo no tengo ni idea de qué huele el sílex, no le voy a vender aquí la moto. Sé que la ter d'Hermès o de Toalette también presentaba esta nota junto a geranio, pimienta negra, si no recuerdo mal. Y yo pienso que este perfume tiene más o menos las mismas notas. Yo creo que también tiene geranio, yo creo que también tiene pimienta y el tema del sílex quiero creer o creo que es como una nota un tanto mineral. No lo sé, yo no voy a entrar en ello porque no la conozco. Estas notas tan extrañas de tintura de tierra, sílex, no sé qué. No lo sé. Pero desde luego la fase media es exquisita y yo sigo pensando que es muy similar a la del lado de Toalette. Y el secado es un secado amaderado, maduro, con ese musgo de roble que lo emparenta con un chipre, creo que de hecho pertenece a la familia chipre, si no estoy mal, y con un vetiver que es lo más prominente. O sea, esto ter d'Hermès para mí se caracteriza por la naranja amarga y el vetiver. Y esta parfum es lo mismo, que se llama parfum pero es uno de parfum. Así que salida de naranja amarga, fase media en la que yo sigo percibiendo notas de geranio, pimienta y un secado amaderado musgo de roble con un vetiver prominente, que está en toda la línea. De hecho es que la 3Fres lo tiene, la intense vetiver que os voy a contar. Y la nueva Eau Guibre, no me sé las notas, pero yo diría que también lo tiene. Así que esa es la evolución de este perfume. Un aroma sublime, una obra maestra de la perfumería, un canto a la elegancia, a la naturalidad. Jean-Claude Helena, es que ese tipo de perfumería que tanto admiro de Jean-Claude Helena, con esas notas tan naturales y tan elegantes, es que es súper elegante. Y ahora vamos con el género y edad de este perfume. Es un perfume totalmente masculino. Ya sé que yo siempre digo que los perfumes son para el que lo quiera usar. Y me reitero en ello, si eres mujer y te gusta y te sientes identificada, úsalo. Pero yo lo veo muy... un aroma que emparentamos o que tenemos por muy masculino. O sea, 90% masculino, 10% femenino, diría. O 100%. 95 o 5%, vamos a dejarlo. Y edad, maduro. Maduro. Ya la Terdermeso de Toilet para mí es madura. Esta es más madura. Yo esta la veo de 30-35 para arriba. Que tienes 17 años y te encanta, pues úsala. Pero de 30-35 para arriba es su rango. Clima y ocasiones de uso. Es un perfume versátil, pero que donde mejor te va a funcionar es de lo semiformal a lo formal. ¿Se puede utilizar informal? Sí. Tiene mucha versatilidad de usos. Pero donde va a destacar, de verdad, es en situaciones de ir bien vestido, en primavera, verano y otoño. En invierno también se puede usar. Pero sobre todo, primavera, verano, esto es una bomba de elegancia, de clase, de distinción, de carácter, hipoteca pagada, que dirían mis amigos Raúl y Gio. Es que es eso lo que transmite, pero a unos niveles y con una exquisitez absoluta. Es que es así. Duración, proyección y estela. Es un perfume que se llama Terdermes Parfum, pero es uno de parfum. Tiene una alta concentración, eso no lo voy a discutir. Y tiene una duración en mi piel en torno a las 7 horas. 7 horas puede que te dure más, puede que te dure menos. Ya sabéis cómo es el tema de las pieles, de los climas. Sobre todo el clima influye mucho, la humedad. Yo en Madrid, que es donde más la he utilizado, 7 horas, alguna vez 8, alguna vez 6, si hace muchísimo calor. Vamos a dejarlo entre 6 y 8. Proyección, proyección media. La primera hora es una proyección potente, a partir de ahí media. Y estela, una buena estela. Las dos primeras horas yo diría que es media alta la estela. Así que sería una duración propia de uno de parfum, una proyección, la primera hora alta, a partir de ahí media. Y de la cuarta hora en adelante ya se va retrayendo a burbuja personal. Y una estela que las dos primeras horas es alta y luego pasa a media. Los cumplidos, si gusta, si no gusta. Es un perfume, digamos, de probada eficacia. Terder Mesh, no hace falta presentarlo. Es un tótem de la perfumería y es un bestseller. Y esto para mí es la versión refinada, más madura aún y más elegante de ese Terder Mesh. ¿Os va a traer cumplidos? Prácticamente seguro. Es un perfume que se hace notar, es un perfume que destaca, es un perfume que transmite una idea. Es un perfume de gran carácter. Va a gustar. Eso sí, es muy probable que guste a gente más mayor. Gente más joven, seguramente le va a gustar, pero lo va a ver como un perfume muy maduro. Pero bueno, si tienes el rango de edad que he comentado antes, va a gustar. ¿Qué pros y qué contras tiene este perfume? Para mí, pros, es uno de los mejores aromas que se han creado en diseñador desde mi opinión. Ese sería su primer pro. Segundo pro que tiene es la altísima calidad de componentes. Es que no se siente nada de alcohol, no lo siento nada sintético, lo siento de gran naturalidad. Tercer pro que tiene es que en eventos formales y biformales, con calor, en primavera, verano, esto destaca, esto es que es espectacular. Es un perfume que transmite una imagen, una imagen de alguien serio, de alguien fiable, de alguien con carácter, de alguien maduro, que se preocupa por su aspecto, se preocupa por oler bien, súper sofisticado. Es que es un espectáculo. Es que el pro sería uno. Es un espectáculo. Ya está. No voy a decir más pros. ¿Qué contras tiene este perfume? Es un perfume que es bastante maduro, insisto una vez más para que lo tengáis en cuenta, y que bueno, es un ADN que es relativamente conocido, ¿no? Porque Terdermes pegó muy fuerte en su día. Yo he regalado a mi padre botella de Terdermes, y a más gente le he regalado botellas de Terdermes porque es un tótem, como os decía antes, ¿no? Es un ADN que es en parte conocido, pero desde luego es que la gente... Nosotros somos un microclima de gente muy friki, hay que decirlo. Y tú, si preguntas por la calle, oye, ¿qué tal te huele Terdermes? Pues mucha gente seguramente conozca la botella y lo haya visto, pero ni te va a saber decir a qué huele. Entonces, esto es muy relativo, este contra, la verdad. Otro probable contra que tiene es que dentro de diseñador está en el rango de precios alto, donde puede estar un Dior, donde puede estar cerca de un Chanel, y que la Eau de Toilette es un poco más barata. Que ahora os diré cuál me gusta más, si esta o la Eau de Toilette. A mí, personalmente, me gusta más la Parfum. Creo que es la versión redonda de la Eau de Toilette. La veo un aroma muy similar, pero más pulido, un poquito más redondo, transiciones más suaves y más elegante. Dicho esto, la Eau de Toilette me encanta y tiene el plus de que yo creo que es un poco más llamativa, es un poco más proyectona, ¿no? Pero yo creo que esta es la versión final y definitiva de Terdermes. Me parece, pues eso, un perfume redondo. ¿Lo recomiendo? Encarecidamente, encarecidamente. Las dos, tanto la Eau de Toilette como esta la recomiendo, y los flankers también me gustan, pero la Eau de Toilette y esta, si tienes más de 30 años, yo te aconsejo por lo menos probarlo. Esto es un perfume de nicho, totalmente, de una calidad sublime. Si este perfume lo saca una marca de nicho, y no voy a decir nombres, pero podéis imaginar marcas, lo podrían sacar perfectamente a 250-300 euros y la gente lo pagaría y mucha gente diría que lo vale. Y es que si valiera 300 euros, lo valdría. De verdad, es que he olido muchos perfumes de 300 euros que son mucho peores que este. Es que es así y hay que decirlo. Así que os lo tengo que recomendar, por supuesto. A mí me costó 80 euros el estuche. Creo que es un precio que para estas calidades está muy bien. Así que os invito a probarlo y compra ciegas. Si conoces la Eau de Toilette perfectamente, si no, siempre mejor probar. Siempre mejor probar, porque es un aroma que ya os digo que no es el típico perfume azul fácil. Es un perfume que es más complejo y más cercano al nicho. Probadlo. No quiero ser más reiterativo, que me pongo muy pesado, sobre todo cuando son perfumes con los que lo gozo. De hecho me lo voy a atrizar porque esto hay que gozarlo. Madre mía, qué cosa maquisita. Dejadme el like y la suscripción si os ha gustado el vídeo. ¿Qué os parece este perfume? ¿Cuál preferís? Si esta o la Eau de Toilette. Y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí. Chao.